Bienvenido, Intendente, nuevamente reelecto de la ciudad de Oberá, mi tocayo, Carlos y Carla. ¿Cómo anda? Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Y aquí estamos, dispuestos a charlar y a conversar y a contarles las ideas que tenemos, cómo vemos este proyecto misionerista en este camino hacia adelante, con mucha responsabilidad. Creo que hay que leer muy bien qué nos dice la gente con esta cantidad de votos. La responsabilidad es mayor, la vara de medición es otra y eso nos alegra muchísimo, pero a su vez nos hace mucho más responsables, mucho más críticos nosotros mismos de poder, junto al gabinete, junto a todos los que me acompañan en la parte ejecutiva y legislativa, de encontrar todo lo que nos está diciendo la gente que nos acompañó en este momento. Y eso hace de que lo miremos con mucha, mucha responsabilidad, con mucho compromiso, pero como somos gente de fe, gente soñadora, así que creemos que si al país le va bien, y estoy hablando desde lo económico, tenemos esperanza de que nuestra provincia y sobre todo a lo que nos toca a nosotros en la gestión, en el día a día con la gente, también nos puede ir muy bien. Claro, bueno, y puntualmente hablando de vera, se llevaron el 40%, 47% de los votos, es un número bastante importante, seguramente muy contento por cómo fue la campaña, también el apoyo de la gente justamente, que se viene de ahora en adelante. Es así, ha sido una campaña totalmente diferente, una campaña muy corta, de, como yo digo, escasos recursos, donde simplemente lo que nosotros hicimos es trabajar con la gente, seguir al lado de la gente, escucharla, acompañarla, y quizás resolvimos algunos pequeños problemas de algunas de las personas, pero no hemos podido resolver todos los problemas. Oberat tiene problemas de muchísimos años, donde creemos que debemos seguir insistiendo en la gestión, tenemos proyectos aprobados a nivel nacional, que sin la ayuda del gobierno nacional y provincial, nosotros no lo vamos a poder resolver solo los obereños, y en ese camino estamos, seguir la gestión, para que encontremos los resultados positivos, y estoy hablando fundamentalmente del agua y la cloaca. El agua es un problema de muchísimos años en Oberat, hoy, gracias al gobierno provincial, tenemos el acueducto de Arroyo del Medio, 22 kilómetros de acueducto, con tres plantas de bombeo, hoy tenemos la cantidad necesaria de agua para los próximos 30 o 40 años en Oberat. Nos faltarían los troncales norte y troncales sur para hacer el anillo de la ciudad de Oberat y poder hacer las redes para solucionar este problema tan importante. Tenemos 27 asentamientos irregulares en la ciudad de Oberat, con las necesidades básicas insatisfechas. Fundamentalmente lo que queremos llegar es a ese reordenamiento territorial, primero, para poder dotarle de agua y de cloaca a toda la ciudad. Creemos que esos son los pasos que debemos seguir haciendo. ¿Qué es lo que le pedía la gente puntualmente en la campaña? La campaña estuvo basada en el pedido constante, permanente de la familia entera de trabajo. Creo que eso es una de las cosas fundamentales que con este proyecto misionerista lo estamos haciendo. Con el acompañamiento del gobierno provincial, con una fuerte impronta, hemos logrado instalar la idea de tener nuestro parque industrial no solamente de Oberat, sino de toda la zona centro, donde logramos un convenio con la ciudad de Guaraní. Oberat compró las tierras, hoy está en el esquema de armado de ese parque industrial, ahí está la fuente necesaria para tener trabajo, sobre todo para nuestra juventud. Pero no solamente para la juventud, tenemos manos expertas que trabajadores de muchos años que han quedado sin trabajo en la ciudad de Oberat. Y creo que la familia entera está preocupada por eso. Nosotros estamos preocupados por eso. El proyecto misionerista está preocupado por eso. Y en eso son los pasos que debemos dar firmemente para lograr esa solución tan ansiada y que nos nombraba ya nuestro Papa Francisco, las tres T, tierra, techo, pero fundamentalmente trabajo para que logren esas otras dos necesidades que tenemos. Claro. ¿Cómo ve a Oberat de acá a cuatro años? Oberat es linda, yo digo que es la ciudad más linda, uno que tuvo oportunidad de estar en otros lugares, de recorrer. Con seguridad vuelvo a Oberat. Oberat tiene mucho por hacer, tiene gente de paz, gente buena, gente comprometida. Donde hoy te saludás, todos nos conocemos, todos caminamos, recorremos todos los días. Y en ese camino donde hay gente comprometida, con muchas buenas intenciones, creo que solamente juntos, podiendo dialogar, podiendo hablar, podiendo limar diferencias. Porque como en todo lugar y como en toda familia, siempre hay diferencias. Yo pienso de esta manera, vos pensás de la otra manera. Pero sentándonos y dialogando, creo que vamos a encontrar el punto medio necesario para que a nuestra ciudad le siga yendo bien. Bueno, y siendo un poco con el hilo de las elecciones, se vienen a nivel nacional. Este tema de la boleta corta, ¿le sirve a Misiones? Es un problema difícil. Yo creo que así como nombramos genéricamente a Doña Rosa, Doña Rosa todavía hoy no sabe cómo es el tema de la boleta corta, cuál es la intención de este proyecto misionerista. Yo creo que la intención es muy buena. El poder pelear en la gestión a nivel nacional con nuestros propios diputados. Hoy tenemos la oportunidad de tener gente muy bien preparada, gente que tiene una trayectoria en lo legislativo, en lo ejecutivo, empresarialmente, en contacto permanente con la gente, conoce la realidad económica de la provincia de Misiones y cada índice de lo que necesitamos cambiar y construir juntos. Y creo que este equipo de gente que está en el proyecto misionerista es lo que nos hace falta a todos. Sartori con esa experiencia, Ivón Aquino desde Educación. Ahí está su corazóncito, ¿no? Porque es soberania. Y ahí está Aleno, verá. ¿Cómo no vamos a estar convencidos de que es la mejor fórmula? También la trayectoria de este árbitro, esta gran persona pitana, que ha tenido la oportunidad que no todos tienen, de recorrer el mundo, de tener experiencias de visiones totalmente diferentes a lo cotidiano en el día a día de nosotros. Creo que hacia el deporte, hacia la juventud, hacia ese entusiasmo de superación que ha tenido, es un ejemplo para nosotros. Y en ese rumbo debemos hacerlo. Nosotros sabemos y estamos convencidos que el deporte es muy necesario en nuestra comunidad y en toda la provincia. Por eso este gobierno puso ese Ministerio de Deportes que también tenemos un nobereño ahí que nos da, nos ayuda mucho. Charlamos muchísimo. Creo que es una excelente persona con todo el compromiso para que, no solamente el deporte de competencia, sino el deporte amateur, el de recreación. Nosotros en la municipalidad tenemos 18 escuelas de deporte. Pero fundamentalmente también seguir apuntando a ese deporte adaptado, a ese deporte de chicos con capacidades diferentes, donde sabemos que Oberá es uno de los medalleros principales en la provincia. Y sobre todo en los últimos Juegos Evita, donde Oberá fue el ícono en la provincia de traer la mayor cantidad de medallas. Así que, en ese sentido, si tenemos incluida nuestra juventud, si tenemos incluidos nuestros chicos, creo que el futuro está asegurado porque estamos creando buena gente. Bueno, y por otro lado también, cerradas estas listas de fórmulas presidenciales, ¿se anima a elegir alguna? La verdad que es muy difícil, es muy difícil. Y eso es lo que nos está enseñando este proyecto misionerista. A que tenemos que tener la capacidad, no solamente emocional, sino también racional de poder pensar y de poder elegir qué es lo que nos conviene a nosotros los misioneros. Y esa es la oportunidad que nos está dando este espacio misionero. Este espacio misionerista creo que nos está haciendo pensar, nos está haciendo analizar en qué es lo que le conviene a Misiones. Y creo que eso está muy bien. Eso está muy bien porque nos hace crecer como personas y nos hace crecer como proyecto en sí y como provincia. Claro, y hay que elegir también, dependiendo, bueno, teniendo en cuenta también la situación económica. Hay que hacer una evaluación con respecto a eso. Por supuesto, todo gobierno tiene cosas buenas y cosas malas. En ese análisis creemos que debemos quedarnos siempre con las cosas buenas. Así que creemos que el misionero tiene la capacidad suficiente, tiene la inteligencia suficiente y tiene el conocimiento suficiente para saber elegir. Y en eso creo que estamos convencidos todos. Quizás no nos animemos a decirlo puntualmente, pero creo que hoy el misionero está convencido, como en las elecciones anteriores lo ha demostrado. Por más que decían que había un índice del 30% de indeciso, nosotros estamos convencidos que no era así. Y se demostró en las elecciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!